Bueno, Mica, ¿todo bien? Muy bien, sorpresa. La última vez que hablamos acá, acá unos metros nada más, me habías dicho que no hay nada, que no pasaba nada con Fabián, que no te había tirado la boca para un beso. Claro. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? No, sigue siendo lo mismo, nada más que bueno, avanzamos un poquito más, pero sí nos estamos conociendo un poco más, pero tranqui. Ya hubo beso. Estamos bien. Te sumaste un poroto en tu vida. Claro, hay un porotito por ahí, exacto. No, bien, me cae bien, lo estoy conociendo, estamos avanzando, si esto a futuro funciona genial, y si no, bueno, nada, lo estamos conociendo. ¿Pero hace poco fue el primer beso o fue hace mucho y no lo ocultaron? Una semana, ponerle. O sea que cuando yo te pregunté ya había habido un beso, me había tirado la boca, me mentiste en la cara. No, todos están diciendo lo mismo, yo no mentí. Sí, dije la verdad, que lo estamos conociendo. Salieron los portales que tenemos un romance, que tenemos un noviazgo. No, no existe, es mentira eso. No le ponen un rótulo todavía. No, no, el rótulo va más adelante. Cuando haya amor de verdad, cuando estemos enamorados, cuando esto progrese, harás pronto. Viste que, digamos, todavía ustedes no blanquean porque se están conociendo, pero también tiene que ver con que él tiene tres hijas y que por ahí él quiere ir despacio justamente por eso. Para que no se hable por ahí en la tele, en todos lados, que ella tiene novia, novia al papá. Y yo respeto, yo nunca salí con alguien que tenga hijos, te soy sincera. Y respeto que él quiera cuidarlas, son sus hijas, está todo bien. Y yo necesito el tiempo también para ver qué quiero hacer. Así que ambos nos tomamos como el tiempo, que vaya tranquilo, él tenga el tiempo suficiente para sus hijas y yo medita y vea si acepto todo ese cómo, si estoy cómoda. Es como mucho, yo no estoy acostumbrada. Mucho de golpe. Es mucho, sí, pero bueno, el tiempo irá. Y si el día de mañana conozco a las hijas, va a estar la mejor. Bueno, yo siempre quedo que se lleven bien todos, no tengo ganas de más. Y yo estoy compartiendo tiempo con Fabián y ti y sus hijas. Está bueno que te acepten también las nenas. Me parece que es como parte también de a futuro formar algo. Bueno, y la última. ¿Te llamaron ya para Bailando 2018? No, el otro día, ¿qué fue? En el programa Ángel, me parece. Mandó un mensaje el chato diciendo me gusta a Mica parar Bailando este año, así que nada, ojalá que se dé, esperemos, vamos a esperar. Nicole también está ahí negociando, dijo, estoy negociando para Bailando, para el jurado. Sí, creo que hay un jurado rotativo que ahí estaría, me parece. Pero bueno, si está... Bueno, estaría bueno ver qué te dice, ¿no? Yo siempre digo, si es con profesionalismo, bienvenido sea. O sea, que no te tenga de punto por ser la actual de su ex. No, no hay por qué tampoco, yo no le hice nada, así que no debería. No. No. Lo único que ella una vez que le preguntaron, che, viste que Fabián parece que está saliendo con Mica Bicicó, antes que parecía a vos, sí, igualita, dijo. No, no somos iguales. Eso está claro. Bueno, no, no somos iguales, para nada. ¿En qué sentido? En todo, chicos. Gracias. Gracias.